Pedir jugador Bienvenido a Chetados FC Ronaldo Nazario da Sousa Para ganar en el fútbol tenemos que meter más goles que el contrario Así que en Chetados FC lo tenemos clarísimo esto Y queremos contar con el mejor delantero de todos los tiempos Ronaldo Nazario Ese va a ser el objetivo del vídeo de hoy Y usa el código PAPACHETADO en la tienda Vamos a ver si lo conseguimos por fin Así que vamos a abrir un montonazo de sobres Como este que nos viene ahora mismo de inicio de sesión Abrimos Bien Lo podemos vender y sacar dinerito de aquí Perfecto ¿Qué más tenemos que abrir? Tenemos un montón de cosas Por ejemplo aquí en Misiones Me he estado esperando este momento Este que veis aquí Este sobre de aquí de 500 No sé si es el de 80-90 Sí, tiene que ser un 80-90 Y demás Let's go Venga Vamos a ver Venga, caminante, caminante Vamos chicos Alemania Esto puede valer dinero MCO O venga Del Leverkusen Vale, no está mal Wills Ojo Un 85-85 No está nada mal 600.000 valorado Perfecto nos viene Para nuestro plan Vamos al mercado Aquí tengo lista de seguimiento Este hombre de aquí Este es nuestro objetivo principal Resistencia 4 Resistencia 4 Filigranas 1000 Ritmo 93 Es decir Una bestia parda Está subiendo su valor Chicos Fijaros que estuvo a 40 millones Bajó 19 Así Que era el chollo Pero no tenía todavía tanto No tenía disponible Y está volviendo a subir Yo creo que este jugador Va a volver a subir a los 40 Muy probablemente Contamos con 20 millones Nos faltan 9 Eso sí Venderíamos 13 get con 4 millones O sea que aún tenemos Nos hace falta 5 Bueno Un poquito más Otros 100.000 más A lo tonto Compramos 3 Porque necesitamos Empezar a tener jugadores Vamos a ver si nos sale alguno Un poquito decente Vale Venga Caminante Argentina Vamos MC De la Boca Juniors Medina Vale Bien Medina Otros Medinas Más bajos Que 700.000 monedas Hombre De pasta se gana Chicos Medina No Ostras Mira que vender rondón Hombre Nos viene bien Porque un Cafú Es insano 90 Buenísimo El Cafú Tela Nos vamos a pillar Dos más De Libertadores Porque Dan moneditas Chicos Dan moneditas Dan moneditas Nos puede tocar Mira 300.000 Y otros 200.000 Blaovits Que se vende muy bien Más cosas Que podemos hacer Aquí nos vamos a pillar Tres sobres más De aquí Vamos Venga Venga Camina Vale Venga Buenísimo Otra Advíncula Perfecto Lo podemos mejorar De nuestra plantilla Y Hola Más un millón De monedas Chicos Esto pinta muy bien Ahora mismo Pinta muy bien Ahora mismo Estoy por pillarme Tres sobres más Porque esto está Muy chetado Tres sobres más Chicos A piñón Ya A piñón Venga chicos Trescientas mil monedas Perfecto Mostra todo Bueno Este ha sido más chusco Pero bueno No nos podemos quejar Porque el otro ha sido Buenísimo Buenísimo Vamos a abrir más sobres Pero antes de nada Un 7094 Nunca se sabe Lo que nos puede esperar Así que puede ser algo Chusco Pero bueno Aquí Nuevos objetivos Un 8492 Anda Se me hacen falta De esos cristales Pensaba que Que no hacía falta Cristales Se hacen falta Es momento chicos De rellenar Nuestros FC points Y tener aquí Diez mil más Diez mil FC points Tres más chicos Esto ya se pone Muy interesante Compramos Tres más Let's go Venga Va 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 Venga Caminante Venga De Argentina Si MC Otra vez De Alboca Medina Venga Toca vender Toca vender Chicos Tenemos que vender Hacer cash Tenemos actualmente Ojo Que tenemos 27 millones Que tenemos 27 millones Y no me he dado ni cuenta Creo que ya tenemos a Ronaldo Chavales Ya tenemos a Ronaldo Porque lo que tengo que hacer Es vender mi 13 get Tenemos 13 get Lo tengo que sacar De la Tenemos Pavón Tela Tiene que ser MCO A no ser que lo podamos Transformar Advíncula Estoy por Por subirlo de rango En Un millón ochocientos Tela Este Véndelo ya Wirts Me tienes Claro Es que Vamos a hacer una cosa Una cosa Una cosa Porque a lo mejor Estoy haciendo el panoli Intercambio jugadores Aquí hay cosas interesantes Del evento Comenbol Tenemos Esto de aquí Es brutal Y fijaros Que lo podríamos cambiar Ya 88 es 91 Pero no se Si me llega A ver Solo tengo uno Ogún el diño Que no haría falta Pavón Ese está muy bien Y aquí Teníamos que seguir Abriendo sobres Para que nos toquen De 84 O así Delanteros Para nuestro objetivo De hoy De momento No nos hace falta Lo que vamos a ir Es a Por Ronaldo Ya Ya está en 30 millones Chicos Ya está en 30 Lo dije O lo dije Que esto sube cada día 13 get Lo cambiamos Para poderlo vender Reinicio el nivel De entrenamiento Usted lo había entrenado Y todo Intercambiamos Todos estos Por un 80-87 Atención Venga Venga Caminante Vamos Venga Portero No Del Bolívar A Bolivia Un pego Bueno Bueno Ya lo tenemos Por eso Con lo cual Aquí podríamos hacer Varios Pero este A ver A ir rápido Ya empiezas a Tocarnos De los de 75 Igualmente estos Ya no nos hacen falta Para nada No A ver Que son de Más de 80 Y aquí será Más de 84 Sí Así que este Es factible También Venga Intercambio Venga No No Ramírez No Bueno Quizás no sirve Para el siguiente Intercambio 76 Sí También nos puede servir Vemos bastante De estos Vamos a intercambiar También Venga Aquí intercambiamos Todos Subimos de nivel Rondón Rondón Bien 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 Solo por este Ya Merece El intercambio Porque Fijaros Cuando ya empieza Ya empieza a subir nivel Ya vamos Como más Omean Sufati Venga Intercambio Vamos Bueno Lo bueno Que estos de 80 Nos servirán Para este nivel De aquí Así que no Todo es perdido Y nos queda Uno más Solo Y aquí ya no Aquí ya duele ¿Por qué? Porque este El vaca Sí que no lo quiero meter Y Ostras Advíncula También nos hace falta O sea que vamos a necesitar Los dos Por eso es caro Claro Ahora lo he visto Tevez De la Cruz Solo faltan cuatro Y tendríamos un cafú Ojo que se nos ha vendido Ojo que se nos ha vendido 13D Recogemos monedas 31 millones Mi lista de seguimiento Atención Comprar Oferta de compra Comprar Es que ya ni me lo pienso Necesito 96.000 monedas todavía Vale vale No pasa nada No pasa nada La Comembol Es un chollazo No me deja comprar Más de oferta Por lo menos Un 82.95 Nos garantiza Vamos a comprar Uno de estos Venga Me tienes que dar caminante Vamos Me tienes que dar caminante Eso está claro ¿Eh? 1000 FC Points De Argentina MCD Del De este Jolín El Pérez Ya lo tengo El River River Plate BND Total Bueno Nos ha dado un montón De monedas Eso sí Que ahora sí Ahora sí Nuestro number one Es este de aquí Ronaldo Nazario De Souza Que lo vamos a tener que comprar Un poco más caro Lo que queríamos Pero lo compramos Ya Mis órdenes Pedir jugador Bienvenido A Chetados FC Ronaldo Nazario De Souza Confirmamos Madre mía Lo que nos ha costado Llegar a este pedazo De jugador A ver si sube nuestro GRL Ha subido Está en 88 Tengo que llevar a 90 Pero ya tenemos Ronaldo Sí Equipazo que tenemos Ahora mismo Chicos No está nada Nada mal Ronaldo Vinny Chiesa Ronaldo 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 Eh No puedes llevar esto Venga Y aquí esa Vamos a poner el 8 Va Oh Ronaldo Con el 9 En el Y ahora sí Podemos mirarnos Algunos intercambios A ver como tenemos el tema Vamos Ramírez otra vez Lo que molaría es este de aquí Pero Es que nos falta aún mucho Y el vínculo no lo voy a No lo voy a poner Vamos a intercambiar este 50.000 Por los 189 Esto está súper bien Esto que ahora mismo Estáis viendo atrás Es mi nuevo canal Donde básicamente Me voy a dedicar a hacer Todo vídeos de FIFA Y ya sabéis Si os interesa mucho el FIFA Pues vineos a este canal Que está súper guay Venga Like Venga Venga Otro caminante De España Lateral derecho Del Sevilla Nos puede venir muy bien Jesús Navas Ole Lo que pasa es que tenemos Advíncula No sé si nos Valor actual 6 millones Oh my god Advíncula Lo vamos a cambiar A ver si nos sube Más 9 Aceleración 89 89 Hemos subido chicos Hemos subido De hecho hasta podíamos vender Una advíncula Porque ahora se vende bien Porque lo necesitan Como tenemos dos Y nos recuperamos Un poco de pasta Fijaros En vez de aumentarlo Vamos a poner uno a la venta Una advíncula No podemos añadir Dos advínculas Si Entonces lo dejo No lo voy a vender Así que ya tenemos Ronaldo Nazario Un like Y nos vemos Pero ya Pero ya Muchas gracias Adiós Adiós Adiós